Hola, soy el periodista Nelson Ose, lo dejo invitados a presenciar esta nueva edición, este nuevo capítulo de Go Noticias mediante Go Channel. Tuve la oportunidad, el privilegio, la satisfacción de animar el reciente fin de semana la noche verde, la noche guanderina, donde Santiago Wander presenta sus refuerzos de cara a la temporada que va a realizar en el campeonato loto de la primera de 2019. Muchos critican a veces que los periodistas, los líderes de opinión, los reporteros, los comunicadores en general, tengan algún sentido de pertenencia por una institución. Nosotros que somos también fanáticos del fútbol, además de ser profesionales periodistas, claramente este amor por la actividad nos nació cuando éramos pequeños, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, acompañados por nuestros padres, quizás heredados por ellos mismos. Claro, yo soy hincha de Santiago Wander, como también otros puedan ser hinchas de otro equipo. Eso no quiere decir que nosotros interrumpamos lo que puede ser el prestigio, la reputación, la objetividad y la responsabilidad de analizar, por ejemplo, estos mismos equipos cuando tengan un desarrollo malo o bueno en el campeonato nacional o representando a Chile internacionalmente. Yo creo que es una soberana estupidez, es una tontera que ocurre en redes sociales cuando te critican por ser identificado con alguna institución. Eso, si uno pierde objetividad cuando uno trabaja en un canal, cuando te toca cubrir aquel equipo y no eres frío y no analizas o no criticas cuando las cosas no se están haciendo bien, cuando no avalas, cuando las cosas se tienen que permanecer haciendo bien o se tienen que mejorar, bueno, ahí está haciendo una mala pega, un mal trabajo. Pero claramente uno puede tener un sentido de pertenencia, una identificación con una institución. O sea, ahí nace la pasión. Ahí nació el amor por el fútbol. Ahí nació el amor por el deporte. Y luego, claro, si uno se hace profesional de la actividad, como periodista en mi caso, ahí nace si yo tengo la suficiente profesionalidad para poder ser objetivo con el equipo de mis amores, que en este caso es Santiago Wander. Agradezco a la gente. Para mí fue muy inesperado porque hay muchos comunicadores mediáticos quizás con mayor trascendencia que yo, que están vinculados a Santiago Wander. Yo claramente lo he dicho en todas partes, en mis redes y en los lugares que tengo el privilegio, poquitos lugares que tengo para salir en pantalla o en radio. Yo soy porteño. Nací en el Cerro San Roque. A mí me gusta Wander. Y agradezco que la gente me haya elegido para poder animar esa noche Wanderina que hace cinco años que no se hacía. Muchas gracias por haberme elegido. Es una responsabilidad que de verdad hizo que se concretara un sueño de niñez. Bueno, también algunas personas quizás yo lo saben, fui desvinculado del CDF. Lamentablemente quizás mucha gente puede pensar de que no siguieron los que meritocráticamente se ganaron un espacio ahí. Yo solamente tengo que agradecer esos cuatro años que tuve en el canal del fútbol donde me hicieron mejor persona y donde me siento un hiper gigante más profesional. Me siento con muchas más herramientas de calidad para poder desempeñarme en el periodismo deportivo y esa herramienta me la entregó el CDF, el canal del fútbol. Me conmovieron esos mensajes que tuve en redes sociales. Me conmovieron esos más de 75 mensajes abiertos públicos que me entregaron, por ejemplo, en la red social Twitter. Donde muchos de ellos, claro, culpaban, por ejemplo, a Sergio Nakazone. Yo creo que él no tiene responsabilidad acá, no tiene nada que ver. Pero mucha gente quizás piensa de que los nuevos dueños no tuvieron el análisis correcto para poder decidir que yo pudiese haber seguido en el canal. Yo no sé si es responsabilidad de ello. Yo creo que durante el camino que tuve en el CDF, quizás hubo una persona que me obstaculizó un poco el camino. Pero no tengo nada que decir. Solamente agradecer. Yo no sé si los nuevos dueños tuvieron la posibilidad de ver mi trabajo para decir, pucha, sí, Nelson, nosotros lo podemos explotar un poco más y quizás lo podemos hacer crecer en función de hacer más grande este canal, que ahora es dueño Turner. Yo solamente me remito a agradecer los cuatro años que estuve ahí, que me sirvieron para crecer, para mejorar, para sofisticar mi trabajo, para hacerlo más riguroso y para ser hoy día mejor periodista deportivo. Muchas gracias por toda la gente que me apoyó con esos casi 80 mensajes públicos, ni por Pato Yannis, ni por Mario Mauriciano, ni por tantos otros que sí les tengo mucho afecto. Sucedió eso en las redes sociales. Por mí sucedió y de verdad que me conmovió. Y muchos mensajes, casi 100 de mirar interna. Con eso me quedo. Y también con el agradecimiento de la gente que me dio la posibilidad de pertenecer a ese canal. De esa manera, comenzamos este nuevo capítulo de Go Noticias. Y para comenzar en este capítulo de Go, 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 me encuentro con un hombre que ha dejado huella importante, positiva a lo largo del desarrollo de nuestra historia futbolera de nuestro Chile querido. Un hombre que en este año ya cumple 40 años de este protagonismo que tuvo en el subcampeonato de América, que enfrentó en un partido tercero ante Paraguay, pero lamentablemente perdimos en 1979. Un hombre muy identificado con Colo Colo, director técnico de la Sub-17 más importante de nuestra historia, quizás la generación dorada que quizás más satisfacciones nos dio a nivel juvenil, que es la Sub-17 de 1993. Me encuentro con Leonardo Vélez, nuestro querido pollo nacional. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. La gente me va a decir por qué usted adula, por qué alaba al invitado. Bueno, tenemos que aprender de eso, porque cómo lo hacen los argentinos, los brasileños, los uruguayos. Por eso nosotros somos tan frustrados. Hay que subir a nuestra gente. Y sobre todo a la gente que dejó una huella importante en el país. Hay que subrayarlo, hay que destacarlo. ¿Está usted de acuerdo con eso, no? ¿Sí? No, mira, lo que pasa es que este preámbulo que has hecho es justamente hablar un poco de la historia. Y esa historia, para mucha gente que no conoce la historia de usted, y que es legítimo. Y la historia es indesmentible. Exactamente. Tú lo dices, estuvimos a punto de ganar la Copa América en el año 1979, y no lo perdimos el partido, lo empatamos 0 a 0, pero perdimos por gol a Berach. Una diferencia. Gol de diferencia. Contra Paraguay. Claro. Entonces, a la gente de ir a saber un poco más de la historia nuestra, y aquí yo quiero hacer un pequeño alcance. El fútbol en Chile, y se lo digo a los jóvenes, no comenzó ni con Valdivia, ni con Vidal, ni con Alexis Sánchez, ni con Medell, ni con Bravo. Comenzó mucho antes. Antes de esta entrevista estábamos hablando del Ballet Azul. Sí. Un gran equipo. Un gran equipo. Fue la base para poder lograr el tercer lugar en el Mundial de 1962. Y después tenemos ya la U, ya de San Paolo, y etcétera, ganador de la Copa Sudamericana. Y ahí empezamos a escribir la historia. Exactamente. Y claro, muchos dicen el Ballet Azul, la generación, perdón, el de San Paolo, el mejor equipo de la historia de la Universidad de Chile, el equipo de Boye, que quedó subcampeón en la Copa Sudamericana, la mejor generación de figuras de Colo Colo, la Copa América. Por ejemplo, hablemos de esa selección chilena de 1979. Y incluso vamos a pasar a revisar una pregunta acerca de lo mismo que realizó una persona que constantemente ve Go Noticias. A continuación, Mauricio Larco. Escuchémoslo. Hola Nelson, saludos desde acá de Valparaíso. Te felicito por tu excelente programa. Y una pregunta para don Leonardo, considerando que este año 2019 se cumplen 40 años desde la disputa de la histórica Copa América de 1979, en que él tuvo una destacada participación. Mi pregunta es, ¿qué recuerdos guarda de esa gesta en que casi se roza el título de campeón? ¿Qué recuerdos tiene sobre todo de esa final que se jugó en Liniers el 11 de diciembre de 1979, donde estuvimos solo por diferencia de gol a un paso de ser campeones por primera vez de la Copa América? Saludos a todos en el estudio. Ya, la pregunta de Mauricio Larco. ¿Qué recuerdos tiene acerca de esa final, finalísima, que estuvimos a un paso? Ah, solamente por diferencia de gol, no obtuvimos nuestra primera Copa América de la historia de nuestro país. ¿Qué recuerdos le trae ese partido, don Leonardo? Bueno, a ver, en esos tiempos nosotros viajábamos, pero no nos acompañaba la marea roja, como hoy día se estila. Y la gente tiene mayor acceso a viajar al extranjero. Antes era difícil hasta acompañarnos a Argentina. Bueno, en ese partido se jugó una noche en invierno, me acuerdo, en el estadio de Vélez Arfiel, muy fría. Nosotros salimos con un muy buen equipo, pero disminuido en términos de los goleadores. Si bien es cierto, Fabiani, que ya estaba nacionalizado, él no llegó de buena manera, llegó un poco lesionado. Lo aguantaron, lo aguantaron, hasta que Santibáñez lo metió como titular. Ya. Pato Yáñez, Caceli mismo, tuvimos vocaciones como para poder llevarnos el triunfo, pero no se pudo. Fue una gran frustración de parte mía, porque todos soñábamos que por primera vez íbamos a lograr algo importante para el fútbol nuestro. Usted se vio especialmente frustrado, incluso los hinchas chilenos en el camarín, cuando en esa época los hinchas podían entrar al camarín, siempre con respeto. No existía esa violencia quizás suscitada sobre todo en estos tiempos. Lo consolaban. Se le vio muy triste a usted después de perder esa final. Sí, pero no lloré. Ya. La única vez que he llorado en una cancha de fútbol, cuando jugando por Unión Española, perdimos contra Colo Colo 2-0 con goles del Negro Beirut. Ya. Esa fue la única vez que yo salí llorando en una cancha, porque habíamos ganado el campeonato hasta por 10 puntos diferencia, pero el torneo, las bases decían que los seis primeros tenían que ir a un hexagonal final. Perfecto. Entonces no valía de nada que el primero llevara 10 puntos de diferencia. Había que clasificar solamente. Había que estar ahí, claro. Y le dolió eso a usted. Claro, porque éramos los merecidos ganadores, campeones, y tuvimos que ir a ese hexagonal, y Colo Colo que tenía grandes problemas económicos, que no le pagaban ni a la bandera. Ya. Ellos nos ganaron con dos goles del Negro Beirut. Oiga, los grandes equipos que usted siente de identificación, por supuesto Colo Colo, toda la gente lo conoce a través de la radio popular que significa Colo Colo, también uno en Española, ¿no? Sí. ¿Son los dos equipos que quizás usted más siente el sentido de pertenencia? Mira, no quiero ser políticamente correcto, pero no me puedo olvidar de Everton, que fue una época romántica, que llegué con 16 años a jugar, con 17 años debuté, estuve cuatro años nomás en Everton. Por favor, ¿verdad? En la Unión Española, y en la Unión Española jugué ocho años, para luego pasar a Colo Colo, donde jugué seis años, y terminé mi periplo futbolístico en los Higgins de Arrancao un año. Un año. Para terminar y ahí abandoné el fútbol. Oye, usted nació en Everton de Viña del Mar, y usted tuvo la oportunidad, que no todos tienen esa opción, de ver jugar a Pelé, ver jugar a Garrincha. Cuando Brasil vino al Mundial de 62 y estuvo ahí jugando partidos preliminares, en la chilena Tabacos contra Wander, en Sausalito contra Everton, usted fue espectador ahí en primera fila, ¿no? ¿No? ¿Tuvo ese privilegio? Mira, en ese tiempo ya los seleccionadores entrenaban a puertas cerradas. Y me acuerdo que en Sausalito, Brasil iba a entrenar a puertas cerradas. Ya. Y resulta que no dejaban entrar a nadie, obviamente. Usted ya era canterano, ¿no? Sí, yo tenía 14 años o algo así. Estaba el juvenil. Pero te voy a contar una historia. Mi padre fue uno de los trabajadores que soldó la reja olímpica, el cierre perimetral, que le llaman ahora. Él fue uno de los soldadores, porque el dueño de la empresa era un primo de nuestra familia. Perfecto. Y yo le dije a mi padre, llévame, porque va a entrenar Brasil y no va a dejar entrar a nadie, lo quiero. Y él me llevaba. A pesar de que ya estaban advertidos que no iban a dejar entrar a nadie. No, pero los trabajadores, como en Chile. Usted tenía el pituto. Claro, tenía. De la familia que estaba trabajando ahí, perfecto. Y yo tenía a mi padre que estaba trabajando. Le entiendo 100%. Entonces mi padre me dice, sí, pero tenemos que irnos temprano. Ya. Lo que sea. Y mi padre llevó almuerzo para los dos y me fui temprano, toda la mañana esperando. Ya. Y parió la pena. Y echaba en el pasto ahí, esperando que entraran los jugadores. El campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo, Pelé, Amarildo, Cito. ¿Para qué decir? Y a todos me lo sabía porque compraba la revista Estadio. Bueno. Estaban alojando en Quilpue, me acuerdo. Claro, claro. Y tú nombraste, también entrenaban en la cancha de la compañía chilena de tabaco. Cuando ahí jugaron contra Wander. Eso en Valparaíso. Claro, un partido amistoso. Ya, pues usted ahí estuvo presente en el partido de entrenamiento con Everton, que ganó Brasil. Sí, pues. Sí, sí. Bueno, y ahí también, y vi los entrenamientos, cómo ellos lo hacían y todo el tema, y ahí estaba ilusionado con los sueños de uno cuando jugaría en esta cancha, ser futbolista profesional. Y eso fue lo que, bueno, las historias lindas. Y después, Brasil entrenó con público y dejaron entrar a todos los colegios. Ya. Acuérdate que se jugó en invierno. Perfecto, sí. Y entraron a todos los colegios. Termina el partido y yo salgo corriendo. O sea, ¿hubo otro partido con Everton en ese sao salido? Hubo otro entrenamiento, claro. No me acuerdo si jugó con Everton o no fue un entrenamiento nomás entre ellos. Ya, perfecto. Pero ahí fue público, entraron a los colegios. Y yo salgo corriendo a la cancha a abrazar a Pelé. Ah, entró a la cancha. Y todavía me acuerdo que mi mamá me mandó, y mira qué coincidencia, me mandó con una chaqueta blanca como esta, ¿sí? Y yo salgo corriendo y veo a Pelé y lo abrazo así y todo el tema, y los niños. Y al otro día, cuando me acuerdo, no sé por qué, a la semana, salgo, no, al otro día voy y paso por un kiosco y en el diario La Unión que existía antes, porque antes existía el diario Mercurio y La Unión. Ya. En Valparaíso. Entiendo. Salía la foto en primera plana, yo compré ahí con los niños. Pero, por favor, ¿tiene esa foto en su casa? No, la tengo. Ya. He querido ir a la Biblioteca Nacional porque allí debe estar. Ya, vos qué mola. Oye, tiene que buscarle la biblioteca. Yo tengo un amigo que es un columnista, se llama Pablo Arteche, está recopilando un poco la historia de lo que fue el Mundial del 62 y del pasar de Brasil en la quinta región, que estuvo alojando el que él puede, que jugó con Everton en el estadio Sosalito, que jugó con Wander en la chilena Tabacos, porque ya en Qatar 2022 se van a cumplir 60 años del Mundial del 62. Por lo tanto, claro, es súper importante todo ese tipo de anécdotas para armar un puzzle de una historia que no se ha dado a conocer cabalmente, quizás desconocida, sobre todo para las nuevas generaciones. Tuvimos un Mundial de Fútbol acá, algo imposible de repetir en la historia de nuestro fútbol. Una buena anécdota y siempre he querido ir. Paso por ahí y digo, debe estar, debe estar el diario. Llega una historia para usted dentro de su querer ser profesional que le marcó de por día. Y después, ya siendo profesional, el año 1971, no sé cuándo, después de que salieron campeones en México, Brasil, con Pelé y todo, que fue declarado el rey y todo, llega a Brasil a jugar contra nosotros, acá, y resulta que yo dije, ah, y yo era seleccionado chileno porque Fernando Riera era el entrenador en aquel momento, y yo dije, voy a jugar contra Pelé. Y resulta que Pelé no vino porque estaba lesionado. Ah, ya, ya, claro. Pero tuvo la oportunidad de abrazar a Pelé, y Pelé jugó sus partidos previos al 1962 porque después se lesionó y la gran figura fue Garrincha. Le tenemos otra pregunta también del público, don Leonardo, ¿eh? Vamos, atento a lo que nos va a preguntar Gonzalo Serrano. Escuchémoslo. Hola Nelson, primero que todo, felicitarte por tu programa, y quería hacerle una pregunta a Leonardo. ¿Qué pasó el año 98 en Wanderers, que tenía un muy buen equipo, sin embargo, terminó fracasando? Uf, 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 difícil pregunta, porque hemos hablado de las cosas buenas, pero también como en la vía, el fútbol tiene dulce y a grasa. Mundial 69, abrazar a Pelé, todos los triunfos, la huella que ha bajado en el fútbol Leonardo Vérez, sub-17, tercero en el mundo, pero, claro, como dice Gonzalo Serrano, usted es porteño, fue director técnico de Santiago Wanderer en el año 1998 con un plantel bastante bueno, ¿no? Con Coca Mendoza, me acuerdo, el Bototillestra. ¿En qué comillas? ¿Sí? Vichy Borges estaba ahí, creo, tuvo Pato Toleo, ¿qué pasó en esa temporada? Pregunta acá Gonzalo. Qué buena la pregunta, porque uno tiene que hablar de la vida, de los aciertos y de los fracasos. ¿Lo considera un fracaso dentro de su desarrollo? Para mí fue un fracaso, porque te cuento, yo anteriormente con Everton había hecho una gran campaña, con Everton, en segunda división, donde un penal perdido por Pablo Caballero, en un partido contra rangers, estadio lleno, nos privó de subir a primera división. Perfecto. Y después tuvimos que ir a un partido definitorio a Talca, donde jugamos bajo una lluvia torrencial para la televisión, donde se tendría que haber suspendido, pero se jugó igual y perdimos 4-2. Bueno, no subí, pero Reinaldo Sánchez, que era el presidente de Santiago Wander, se fijó en mí cómo jugaba Everton, que jugaba muy bien con laterales, como juegan hoy día, estos laterales carrileros. Y me pide que vaya a Santiago Wander. Y yo por esa ambición de ser entrenador de primera división, porque en ese momento había tenido dos experiencias en segunda. Y Wander había ascendido hace poco, porque ascendió en 95 para el año 96. Claro. Y cometí el error, punto uno, de no elegir mi cuerpo técnico, y punto dos, de que me presentaron un plantel, ahí está. Armado. Armado. Y armado en qué sentido que, y esto lo tengo que decir, ya que él es el hincha de Wander, Claudio Borgui estaba gordo, estaba en las finales de su carrera. Sánchez, el presidente, lo llevó solamente porque era un nombre. Claro. Llevaba público. Con marketing. Claro. Estaba el Manteca González, que también, pasadito de peso, estaba el Bototo y Yesca, también en los últimos, con muchos problemas en la rodilla. Estaba, ¿quién más? A ver. Moise Ávila. ¿Cuál? Moise Ávila. Pero era un chico, venía de las juveniles. Moise Ávila. Estaba comenzando. Estaba apareciendo David Pizarro. Sí. Estaba Reinaldo Nadia, que también estaba apareciendo. Sí. Estaba el Pistola Flores. Pistola Flores, Cristian Flores, sí. Que de un volante yo lo transformé en un lateral porque tenía una fuerza de resistencia y velocidad interesante. Sí. Estaba el Pato Toledo. Pato Toledo. Coca Mendoza. Coca Mendoza. ¿Qué pasó con Coca ahí? Con Gabriel Mendoza. No, el Coca estaba en buenas condiciones físicas. Porque después emigró a China. Claro. Y después viene, por ahí, el presidente viene y me trae al Toby Vega. Marcelo. ¿Ya? Que Marcelo Vega. Que tampoco está. No. No le ganábamos a nadie. Ya. O sea, era un plantel. Ni a la balanza. Era un plantel que tenía más marketing, que tenía buenos nombres. Tenía buenos nombres, pero en su condición futbolística. Pero no era un equipo. Mal. Mal. No podíamos. No podíamos. Entonces allí. O sea, se gastó harta plata. Sí. Pero se gastó harta plata como para poder llenar los estadios, pero quizás no para ser protagonista. Porque muchos hablan de ese Wander 98, que fue creo que el cuarto o quinto presupuesto del país. Claro. Pero no. Pero era. No. Estaba muy deficitario en muchos aspectos. Muchos aspectos. Bueno, y duré seis meses, cuatro meses. Me despidió Reinaldo Sánchez. Y estuve ahí, cesante, porque yo tengo una casa en Reñaca. Estábamos con mi mujer allí. Y no pasaron ni un mes y medio. Ya. Cuando me llama Mirko Yossic y me dice Leonardo, vente a trabajar conmigo a Sporting de Lisboa. Ya. Y ahí conoció a Cristiano Ronaldo. Ya. ¿Sí? Entonces partí a Lisboa. Me dijo, este miércoles, esto fue un día sábado, este miércoles tienes que estar acá, en Lufthansa están los pasajes, y para que firme el contrato. Yo le dije, Mirko, pero sí, que venga aquí a trabajar con el plano formativo. Ya. Y ahí partí. Espectacular. No me arrepiento para nada, porque si hay algo divino, ese contrato me cayó de maravilla porque conocí, o sea, fueron los dos años más maravillosos de mi carrera futbolística. Otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Otra cosa Portugal. Otra cosa. ¿Y siempre pensó que Cristiano Ronaldo iba a llegar a donde llegó? No, 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 nadie puede decir, cuando ve a un chico con esas características, de decir, no, este va a ser el mejor del mundo, eso sería una mentira. Claro. Porque hay mucho camino que recorrer. Hay muchas cosas. De los 14 años que lo conocí yo hasta los 17, 18 años que lo compró el Manchester United, después, uno nadie sabe qué va a pasar con un jugador de ese talento. Usted ha dicho cosas de Cristiano Ronaldo, de distrito en medio, con eso yo creo que es suficiente. Pero quiero llevarlo al plano, por ejemplo, lo mismo que dice usted, hilarlo con Manuel Neira. Muchos dicen que Manuel Neira, por el talento que tenía, por el nivel técnico que tenía Manuel Neira, muchos pensaban que iba a ser quizá un delantero de categoría mundial. Fue un gran delantero, hizo una gran carrera, pero quizá mucho menos de lo que los especialistas esperaban. Sí, ese es un buen ejemplo que tú pones, porque Manuel Neira tenía cualidades como, a ver, si uno lo quería hacer una comparación con un jugador de sus características, física, su habilidades técnicas, capacidades tácticas ya no, pero, y lo psicológico menos, él podía ser un nuevo bebeto, podía ser un nuevo romario. Sí. Chiquitito, rápido, vivace, chispeante, pero llegó hasta donde tenía que llegar nomás. Sí. Porque acá nadie puede decir que... Pero es lo que usted dice, ¿no? Temas psicológicos quizá. Sí. De también... Porque mira, el compañero, no compañero, el rival que tuvo él, como los dos salieron goleadores en ese sudamericano en Colombia, que fue Ronaldo Nazario, ¿cierto? El gordo, el Ronaldo brasileño. Sí. Él salió goleador y Neira también goleador. Mira dónde llegó el brasileño y dónde llegó Manuel Neira. Neira llegó a la mitad del camino. Claro. El otro porque era brasileño, no. El otro porque era chileno, menos, no. No, aquí hay cosas que son anexas, que son, a ver, ¿cómo asumo yo esta carrera? ¿Con perseverancia? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿La asumo o no la asumo? ¿Con compromiso que determina una carrera como el fútbol? Claro. Entonces, ahí nos caemos el producto nuestro, que es chileno. Exactamente. De Leonardo queda muy poco tiempo. Me encantaría hablar de la SUP-17, de las selecciones juveniles en nuestro país, pero que lo quiero preguntar acerca de cómo usted considera a Mario Salas, como usted está muy identificado con Colo-Colo, hasta las patas está identificado con el cuadro popular. ¿Qué espera de lo que puede hacer Mario Salas, el comandante como entrenador, como administrador de Colo-Colo durante el desarrollo de este año? ¿Y cómo ve la campaña del cuadro Albo durante este 2019? Bueno, Mario Salas, yo creo que cualquier equipo lo quisiera tener, por lo que hizo en Chile, por lo que hizo en Sporting Cristal, sobre todo en Católica, que lo sacó bicampeón y todo eso. ¿Le gusta? Tiene una propuesta interesante. Ahora, ¿con qué producto se va a encontrar? Y yo sigo insistiendo en Colo-Colo, con el producto que tiene, que es un producto añoso, con todo el respeto, es que me quiero referir a la edad de los jugadores. Vamos a ver si puede lograr plasmar o no esa idea futbolística de alta presión, de mucha intensidad, en un Colo-Colo que ya vemos. Lesionado Valdivia después de la pretemporada, lesionado Orión después de la pretemporada, lesionado Paredes ahora, lesionado la nueva figura que tienen que es Ronald de las Fuentes. Y va a seguir pasando. ¿Usted cree que por el rango etario que tiene Colo-Colo quizás Mario Salas va a tener que ceder un poco? ¿Va a tener que resignar a su idea futbolística? Es lo que pasó con Guede. Guede venía con la misma propuesta. Y tuvo que ceder. Tuvo que apostar a una mayor tenencia del balón, a un fútbol más parcimonioso. Y lo que mostró en Palestino era lo totalmente contrario, opuesto. Bueno, Leonardo Belli, queremos agradecer su presencia acá en Go. Un honor tenerlo a usted. Y yo lo mismo que dije al principio y lo quiero repetir, usted dejó huella en el fútbol chileno, a la gente que nos ha dado consecuencias positivas para el desarrollo de nuestro país, hay que destacarlo, hay que subrayarlo. Sobre todo, lo hemos hablado fuera de pantalla, por las nuevas generaciones. Por las nuevas generaciones. Porque, claro, fue subcampeón de América en 1979. Ya de ese hecho han pasado 40 años. ¿Cuántas generaciones son 40 años? Dos finalistas como libertadores. Bueno, y felizmente fue un mundial de fútbol, que es lo máximo que le puede pasar a un futbolista. Y fue entrenador de una selección que fue tercera en el mundo. Así que le quiero agradecer, Leonardo. Muchas gracias por su visita. Acá a Go. Vamos a pasar a una mención comercial. Participa por cuatro entradas dobles del Wanderlust by Rebus, que se va a realizar durante este verano en Pucón. Participa por cuatro entradas dobles mediante nuestras redes sociales, arroba GoChannel Cedele y también arroba Faro Deportivo. Cuatro entradas dobles del festival más importante de CrossFit y Yoga, que se realiza en nuestro país, que va a tener por sede a uno de los valianos más importantes de nuestro Chile querido Pucón. Participa por cuatro entradas dobles mediante nuestras redes sociales, arroba GoChannel Cedele y arroba Faro Deportivo. Gracias a Rebus. Bueno, ya conversamos con Leonardo Pollo Vélez, un hombre que ha dejado huella en la historia de nuestro querido fútbol. Y me encuentro acá con unos habituales compañeros de todos los programas de Go, Go, Go. Me encuentro con cámara hincha que viene recién llegando a nuestro país desde Arequipa. Omar, Falta Cristóbal y el querido Benjamín, los dos hinchas representantes del romántico viajero azul, la Universidad de Chile, que vieron a la Universidad de Chile contra Melgar en el equipo que lamentablemente perdieron, pero nos vienen a contar aventuras durante el desarrollo de su viaje. ¿Cómo está mi querido Ben Rex, Tiranosabio Rex, Play, Play, Station? Ben Rex, Play, Benjamín. Y Omar, el papá, el líder de esta banda. ¿Cómo les fue en Perú? Bien, súper bien, entretenido, compartimos. Conocimos mucha gente. Compartimos gente de Melgar, gente peruana, comimos bastante, ¿cierto? Hicimos buenos amigos allá. Buena gastronomía en Perú. Tremenda, tremendo. El cambio favoreció bastante. ¿La gente cómo la acogió? Más allá el tema del resultado, que ya vivo el gol, el penal perdido Matías Rodríguez. ¿Cómo fue la estadía allá? ¿Cómo lo trataron? Bien, porque mira, yo creo que hay mucha gente que tiene un concepto equivocado, que todos son barras y nosotros no somos barras, somos una familia, tú conoces lo que hacemos. Estamos en contra de la violencia y todo ese tema de gozada. Entonces llevamos en otra... Es el espíritu, ¿ah? De cámara hincha. Es el espíritu de cámara hincha. Era otra parada, entonces nosotros hicimos contactos previos con gente de Melgar. Le aprovecho de mandar un saludo a la Gaby, a la Fio y a su papá. Sí. Salomón. Salomón. Entonces nosotros, ellas nos mostraron la ciudad, fuimos a la sede, compartimos con hinchas de Melgar, compartimos con la Barra Brava, los del sur, ¿cachai? ¿Así se llaman? Sí, los del sur. Los del sur. Entonces nuestra parada era otra, ¿cachai? No era ir a cantar a la plaza, son los de abajo. No, esa no era nuestra... De hecho, nosotros hicimos un video. Para evitar la violencia. Para evitar la violencia. Hacemos un llamado a todos que respetáramos la plaza. Que fue como dos días antes del partido. Sí, porque no rayáramos, ¿cachai? Y tuvo súper buena repercusión allá. La misma gente entendió, ¿cachai? Que chilenos, ¿verdad? Y no te voy a decir lo que nos decían, pero fueron conscientes, digamos, del respeto hacia la ciudad. No estaba cogiendo, ¿cachai? Ahora, claramente hay barras que tienen otros códigos, pero eso para nosotros es... Sí, mucha gente me pregunta acerca de ustedes, en los canales que trabajo, claro, me dicen... Puch, igual son niños, pero siempre tú, Omar, estás pregonando los valores del sentido de pertenencia a un club. Que es tan bonito eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Como arraigarse y tener sentido de pertenencia, adherencia por una institución es súper lindo. Ayuda muchísimas cosas. Además que yo les tengo, la verdad que yo antes era súper, era más antisocial y todo ese tipo de cosas, pero después cuando tenés hijos vais cambiando la cosa y si estoy con ellos, la idea es dar un ejemplo, ¿cachai? Oye, Benja, ¿verdad que fueron a La República, a un diario muy importante allá de Perú y fueron entrevistados? Fue un diario más importante allá en Perú y fuimos y la pasamos súper bien, súper buena onda, se comportaron con nosotros, así que fue buena esa experiencia. ¿Ya los reconocían ellos a ustedes? ¿Sabían de cámara hincha, como youtuber? ¿Sí? Sí, sí, los conocían. ¿Sí? ¿Y qué te pareció eso? Que también internacionalmente ya conozcan al grupito. Bueno, bueno, que sea como que el canal se esté abriendo internacionalmente, que más gente nos conozca y todo eso es súper bueno. ¿Sí? Te voy a contar una incidencia. Me dijiste que te podía... Pero por supuesto, esto es una conversación sana entre amigos, ya estamos en el estadio, en la zona norte. Entre tres chicos de cámara hincha. En la zona norte del estadio y de repente se acercan dos amigos peruanos de Meliá, infiltrados. Y quizás habían entrado a la barra para saludarnos, para sacarse una foto con nosotros. Sí, la verdad. ¿Sí o no? Sí. Oye, Benjita, ¿es primera vez que tú sales del país a ver a la U o no? Sí, primera vez que salgo del país a ver a la U porque he salido del país pero no a ver un amigo. Ya, primera vez que sale y lamentablemente me vieron. Sí, lamentablemente me vieron. Sí, sí, un detalle. Un detalle no menor, por supuesto, queríamos que ganara. Pero bueno, cómo se planteó el partido, cómo jugó. La verdad que si jugamos así no tenemos nada que hacer en la Copa Libertadores. Hay que ser también... Como lo dijo Herrera. Justamente, como lo dijo Herrera. Bueno, ahora en este momento estamos viendo imágenes de lo que fue la estadía de cámara hincha en Arequipa, Perú. Ah, sí, por supuesto. Viendo el primer partido internacional oficial de la Universidad de Chile en Copa Libertadores de América, donde ustedes que son especialistas, amantes del fútbol, del campo audiovisual, de Yutún, como dicen los peruanos, allá está Yoshimar Yutún. Yutún, sí, po. No, hay alta gráfica de Yutún y del Choreja... ¿Cuánto se llama el palacio? El Chorriano. No, de la Oreja Flores. De la Oreja Flores. Ah, ya. Claro, porque la U está en esa fase preliminar para llegar a Copa Libertadores a la zona grupal, pero tiene dos llaves que sortear que son aparentemente muy accesibles. Así que, bueno, lamentablemente... No, primero hay que pasar. No, claro, escala escala, pero somos objetivos, somos analíticos. Si la Universidad de Chile hace las cosas bien, tiene más jerarquía que esos integrantes de las dos llaves, que son cuatro equipos, antes de llegar a la zona de grupo. Sí, pero Copa Libertadores hay muchos factores. Hay la presión. ¿Sí? No, hay muchas cosas. Hay que ir paso a paso, ¿no? Sí, paso a paso. ¿Cierto? Sí, Gita. ¿Cómo es el Pantel de Leo por este año, Eja? Bien, yo siento que podemos hacer cosas importantes, se supone que... ¿Estás hablando como futbolista? Sí, sí. ¿Pero cómo? Sí. ¿Cambién te he peinado, Eja, o no? No, él no. Ah, si tú te vas a hacer que en YouTube sepa el otro lado. Pero es que, mira, yo siento que... Está ahí más rubia, ¿no? Que Kudelka... Se supone que el equipo lo armó Kudelka, entonces debería jugar como él quiere y siento que pueden hacer grandes cosas. Sí, sí, está para el técnico... Oye, Carlos Heller dijo que el objetivo de este año es ser campeón del Campeonato Nacional Escocha en 2019 y también estar en la fase de grupos. O sea, uno maltrata el término fracaso, pero un fracaso objetivamente es cuando no se logra un objetivo. Entonces, claro, si no pasa en esta llave, que en la primera de Copa Libertadores estarías fracasando tú Kudelka. ¿Qué opinas acerca de Kudelka, Eja? ¿Te gusta como entrenador? Sí, me gusta como entrenador, es bien serio. Sí, me gusta, pero es que... ¿Qué cambiaría? A ver, no sé si cambiarle algo, pero cuando, por ejemplo, la semana pasada cuando jugamos en Perú... Ya, sí. Él llegó... No jugó bien. Llegó y jugó. Ya. No reconoció la cancha, no reconoció el rival, nada. Se confió. Sí, sí. Llegó muy encima. Llegó muy encima. Llegó un día antes del partido. Ya, hubo preparación en la altura. Está mal eso. O sea, ¿de quién fue el error? ¿De la dirigencia, de Kudelka, del plantel? Como errores compartidos. Deberían haber llegado antes. ¿Quizás se confió en la Womar o no? No sé si confiarse, pero sentimos que... No, tuvo mal planteado el partido. Bueno, es que además también Melgar era un equipo nuevo, se estaba recién formando. Pero el año pasado jugó con Wander. Sí, pero otro equipo totalmente distinto. Melgar tenía como nueve o diez incorporaciones nuevas. Era mejor el que enfrentó a Wander. Sí, por supuesto. No le dio bien el partido, le puso dos puntas. ¿Te acordáis el nombre? Vidalva, no sé. Y Potosí, no sé. Algo. Positos. Dos punteros bien abiertos, ¿cachai? Arrastraran las marcas, seguían hacia atrás. Bueno, y así como lo hizo el gol el Chaka... Sí, Arias. El Chaka Arias, que agarró la pelota casi en el borde del Arias, le mandó el zapatazo y se la clavó. Yo ni no tuve nada que hacer. Además, se le entraban todo el rato por el lado de Parra y por el lado de Vosillo. Pues yo, el lado de Parra. Nunca le dieron eso, ¿cachai? ¿Le pesó a Parra por un partido internacional? No sé, yo creo que... En términos de marca, yo creo que sí. Sí. Pero además era el único que tenía la experiencia en la altura también. Bueno, hay dos laterales que son muy importantes en la historia de la U, la historia de la selección chilena también con José Yur y también Matías Rodríguez por la derecha, que están ya en el declín de su carrera, ¿no? No sé si decir eso, pero... A pesar de todo lo que dejaron, porque conversamos con Pollo L, que lo cosechado ya lo cosechó. Lo que pasa es que uno se queda, no estamos pidiendo la salida de los jugadores, pero uno siempre se acostumbra a un nivel y espera que jueguen a un nivel y sobre todo en este tipo de partidos los jugadores con más experiencia, ¿verdad? Jueguen a un nivel cercano a ese, ¿cachai? Pero lo que pasó en Arequipa fue que no fue bueno el nivel cierto de la defensa. ¿De quién esperas más, por ejemplo, tú, Eja? ¿De quién esperas más? Sí. A ver que hayas dicho, pucha, porque estás jugando, no sé, para 50%, este gallo es un crack, si juega al 100%. O sea... Bueno, esperábamos... El refuerzo que más esperó algo es de Gabriel Torres. Gabriel Torres, ya. Ahora, Gabriel Torres... Y Jimmy Martínez también. No, entró y la hizo... Jimmy Martínez, bueno, Jimmy Martínez es un gallo súper tolectoso. Con la entrada... ¿A gusto Barrios qué te pareció? No, a mí no me gustó. ¿No te gustó? No. El que le va a pelear el puesto a Matías Rodríguez, porque él nació en Arica. Sí, por supuesto. Y nació en ese puesto. Y en el lateral. ¿Lateral derecho? Absolutamente. Oye, después ustedes fueron a Arica, ¿cómo nos trató Arica? Bien, estuvimos un día... Sí, súper bien. Estuvimos como un día, pero súper bonita la ciudad. ¿Cómo está Arica después del descenso, a segunda edición profesional, San Marco de Arica? Bonito el estadio, siempre que a vosotros nos recorriamos los estadios, nos gustó el estadio. ¿Le contaste la historia del Carlos Díaz o no? Sí, 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 estuvimos. No, si la conoce. ¿Sí, el Mundial del Centro de Arica? No, si la conoce de antes. De hecho hay un monumento ahí, no, si la sabe. Juega y a Chima ahí, la araña negra. Sí, sí, la siente. Ahí está con Leónel Sánchez. Exactamente. Golazo. Golazo en diagonal por el sector izquierdo. Sí. Pero ¿cómo está la gente en Arica respecto al descenso de su equipo? No tuvimos mucho contacto, tuvimos muy poco, pero si hablamos con algunos sí, estaban mal, tristes, ¿cachai? Pero no sé, si mucha gente sea de Arica. Ya, o sea, no hay gente tan apasionada como que seguían en Calama, como que seguían en Valparaíso. Vimos muy poco, ¿cierto? Sí, vimos muy poco. Vimos muy poco. Tuvimos cerca de un día. Sí, si más estuvimos allá en Arequipa compartiendo con los… nos dimos el tiempo de compartir con la gente allá por el equipo de Melgar, ¿cierto? Sí. Bueno, Augusto Barri nació en Arica. Guillermo Zat, que pentacampeón de Source de nuestro país también, es Arica. Les quería preguntar acerca de Cámara Hinchas este semestre. Ya, tuve una pregunta, Abenja. ¿A quién quieres entrevistar tú en este semestre? Ah, antes de la Copa América, que ya tienen los pasajes listos, entiendo, pero ¿a quién quieren entrevistar? Como objetivo máximo, no sé. Como alguien de selección, alguien del campeonato. Cualquiera, Abenja, cualquiera. Libertad total. Mira, desde el año pasado aquí yo tengo ganas de entrevistar a Eduardo Arbello. ¿A Eduardo Arbello? Sí. ¿Al venezolano? Nada, yo creo que lo vas a lograr. Sí, Eduardo Arbello. ¿Por qué? Me parece un jugador bastante bueno, como se ha visto bueno como persona y tengo como ganas de entrevistar, así de conocerlo. ¿Y tú, Omar? Me gustaría jugar un jugador de selección, pero internacional. Ya. ¿Por una selección internacional? Sí, sí, un jugador subamericano. Sería bueno tenerlo uno. ¿Quién podría ser? No sé. ¿A Mauricio Ili, Alkeno Mena? No, estoy hablando de un uruguayo. ¿Ah, ya? ¿A ese nivel? Un exagero. Un exagero. ¿Un godín? Sí, una cosa así. Me gustaría. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo creo que lo van a lograr. Oye, ¿y tienen lista de los pasajes para Copa América? Sí, po. ¿Sí? ¿Qué se espera? ¿Entuncian más ocioso? Sí, enciende. Es que yo le decía a Benja que ya compartiendo con la gente, mirando. Esto fue como una prueba, una prueba, ¿cachai? Tenemos que llevar más memoria, tenemos que llevar más disco duro. Nos quedamos, grabamos mucho, ¿cachai? Entonces, el mismo ambiente de la gente. No hablo del barra, no hablo del barra, sino que hablo de la gente que va a ver a la U, ¿cachai? Esa familia con la cual nosotros compartimos y estuvimos comiendo, ¿cachai? Entonces yo le decía, mira, ahora estamos acá en una Copa América. Esto se va a multiplicar por diez, ¿cachai? Van a haber más nacionalidades, ¿cachai? No vamos por las ciudades, ¿no? Estamos ahí súper motivados. Ya, se viene con todo cámara hincha. Nos llegamos los cuatro. Aunque sea un cliché decir, siempre viene con todo cámara hincha durante el desarrollo de este 2019. Los valores, el sentido de pertenencia, los fanáticos del club, ¿qué colocó? Con la Universidad de Chile y Santiago Bander, el Benjita, Cristóbal, Omar y Claudia, que también los acompaña a tu señora a todos los estadios. No había permiso para ir a Brasil si no la llevamos. No, es porteña, ¿no? Sí, no. Según eso, yo también soy allá del Cerro San Roque, de todo querido Alparaíso, puerto patrimonial de la humanidad. Benjita no pudo venir porque, claro, después... Perdón, el Cristóbal no va a poder venir, pero después quiero invitarlo para que me cuenten anécdotas de la noche verde. Sí, sería bueno. Sí, sería entretenido. Vamos, va a conversar con él. Te quiero agradecer, Benjita. Muchas gracias. Oye, antes de que terminemos, queríamos mostrar esto, mira. A ver. Bueno, de toda la buena onda que nos hizo la gente de Melgar, no sé si se alcanza a ver. A ver, sí, ese plano sí. Sí, a través de Gaby. Gaby, que es la hincha número uno allá de Melgar. Que lo va a ver. Sí, nos entregó esta, bueno, bandera del club y con el detalle que dice cámara hincha. Perfecto. ¿Verdad? Y con la firma de todos los jugadores del plantel de Melgar, que nos ganaron. Ya, sí, nos ganaron. ¿Qué estáis? Uy, pero qué lindo regalo. Sí, bueno, nosotros también le hicimos ya... ¿Y ellos para venir para el partido de vuelta? Sí, sí, vienen. Ya, pues también tienen que tener un regalito a ellos. No, sí, nosotros ya le entregamos. Ah, ¿allá vimos? Sí, allá le hicimos los regalos. ¿Se hayan contactado previamente? Sí, por supuesto. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que no empezaron a seguir después de Wander fue para allá. Ya, claro. De ahí tuvimos el contacto y bueno, eso fue. Ya, genial. Nos trajimos hartas cosas. Bonito gesto. No, tremendo. Grande cámara hincha. Grande cámara hincha que también tiene un himno, también tiene un himno hip hop, increíble. Van a seguir progresando. Y a Gita, para seguir yendo a los estadios, tenés que seguir leyendo bien en el colegio, ¿cierto? ¿Cómo te fue este año? Bien. ¿Ya? Es la regla número uno, esa para los gozos. Sí, 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 si no sacó unas notas, no puedo grabar. Bueno, a continuación, vamos a ver... Las notas de Benja en el colegio. No, es que hoy día nos vamos a presentar notas de cabra hincha porque estuvieron presentes acá. Pero ¿sabes qué? Hay unos nuevos periodistas que presentan acerca de la revolución de la lucha libre en nuestro país. ¿Te gusta más o menos la lucha libre? ¿No te gusta tanto? ¿Vamos a ver? Sí, no, yo me acuerdo de los titanes del ring. ¿Tienes? Ya, se me cayó el casero. Viste que estuvo con el pollo él y recién. Bueno, vamos a ver la revolución de la lucha libre a continuación. Viste que estuvo con el pollo él y recién. Hemos llegado el follo. Viste que estuvo con el pollo él y recién. Viste que estuvo con el pollo él y recién. ¡No te gusta más! ¡No te gusta más! ¡No te gusta más! ¡Gracias por ver el video! 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 Marcelo Sala Rodrigo Goldberg La viejita Quiroga ¿Cuánto llegó? 9, falta uno Y el Bomber Ibáñez Bomber Ibáñez Que paz descanse Que lamentablemente falleció de una de las mejores maneras de Argentina Casi todos argentinos también Es que en verdad esa rivalidad Entre la U y Católica Entre 94, 95 y 96 En verdad esos nombres fueron partidazos No, en la generación de todos los clubes Con Mario Sala Con Mario Sala Que era suplente Porque los dos volantes centrales eran Emerson Pereira y Marcelo Espina Ya, 1 a 1 Esta es más difícil Los años Los años De los últimos 5 títulos Del club de sus amores Tanto la Universidad de Chile Y la Universidad Católica Esto tiene que ser preciso Los últimos 5 títulos nacionales Con precisión Los años Partimos ahora con Cristian 2009, 2011 Espere, espere, espere Los últimos 5 Los últimos 5 Dale vos, 2009 5 Ah, 5 ya 2004 Es que ya te equivocaste ¿Por qué? Te voy a dar Los últimos 5 títulos De la U ¿Cuáles fueron los años? Los 3 con San Paoli 2014-2017 Ya, espere Y te dije antes De hecho, no me equivoqué 2014-2017 No, pues dije Los 3 con San Paoli Son 2011 Apertura 2011 Después de la Apertura 2012 2014 con la SAC Bien Cristian Arce Pero ¿qué es 2014? Está adelante Último 5 Ya, bueno Ahí están los últimos 5 Apertura 2011 Apertura 2012 Apertura 2014 Y clausura 2017 Punto para la U Punto para la U Ya, pero no me importa ese En su último 5 Está bien, está bien Las reglas las pongo yo Ya, católica No, está fácil Porque tiene que ser preciso 2018 Ya 2016 Ahí salimos de campeones Ya, te lo voy a dar Clausura Apertura Bien Clausura Apertura Faltan 2 2010 Bien, falta 1 2010 Y 2000 Eh 2010 2002 No, 2005 Perdón, 2005 2005 Ya Ay, ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice el jurado? ¿Qué hice el jurado? Ya, ya Ya, la voy a dejar como comodín Ya, te la voy a dar 2005 Ya Alpar Alpar ¿Tú me dijiste 2009? Ya, está bien Ya, listo Dije los últimos 5 Ya Una pregunta De hecho el 2005 Perdón por la interrumpir Sí El 2005 Ganamos por penales Exactamente Partidazo El estadio nacional Qué buen partido Clásico universitario Por Go Channel El momento record clásico Around the world 2 a 2 Universidad de Chile Y antes la Universidad Católica Momento de break Fair play Ok El mejor jugador Que a ti te haya gustado Mejor jugador histórico Del rival Esto es fair play Yo creo que De la Católica A mí me gustaba mucho El paraguayo campo Que jugó en el mundial De 2002 Sí En cancha En cancha yo lo veía Rapidito Tenía buena velocidad Eso lo encontraba bueno Bueno y también Contar los argentinos Que él dijo Sí porque jugó con el Rosper Esa generación Exactamente Ese paraguayo Que jugó en el mundial Seleccionado Lo encontraba una vara Jugaba muy bien Pero de la Católica Siempre bueno Los clásicos Borosito Acosta Yo creo que están ahí Y también Chabajón Salía ahora Jugadores que te hayan El jugador O algún otro Que te guste De la historia De la Universidad de Chile La verdad que ninguno Ninguna No te cargan todo Está bien Hay una política De la hora No A ver Es que hay varios También Yo creo Pero Uno Se podría decir Uno Bueno Leo Rodríguez Un abrazo Eh Matar Salas No Matar Salas También puede ser Ya Muy bien Ya Por los puntos Ojo Esta está difícil Es que cada vez La dificultad aumenta Pero Eh Ahora voy a ser Menos previsivo En 60 segundos Que yo los voy a calcular acá Dame Un once ideal Del plantel actual De la Universidad de Chile Pero ordenado Si es 4-4-2 Me dice lateral derecho Doble pareja central Lateral izquierdo Doble pareja De los volantes centrales El creativo por izquierda No sé Doble punta O un centro delantero Eh O todo Del equipo ¿Cuál? Del plantel actual Dame un once ideal Tuyo No de cuelca quizás No sé Ok Pero 60 segundos Vamos a ver Probablemente me llegue al once Puede ser que se llegues Ok Ok Pero no te puede equivocar Parto yo Va a partir Tú Desde ahora Ya Herrera Matías Rodríguez Vítor Abel Daño José Yur Caroca Oroz Jimmy Martínez Ubilla Ángelo Enrique Y Pablo Parra Ya Te excediste No Ah Pablo Parra Perfecto Ya Perfecto no sé 15 segundos te lo hice Dejo Muy bien No no 17 segundos 17 17 segundos Ya pero muy bien Universidad de Chile Gol de la Universidad de Chile Romántico Viajero Azul en el cuadro laico 3 a 2 Este hombre vive en México Ah 17 años Vive en México Quizás no está tan Tan enterado Pero es el vigente campeón Del fútbol chileno Te voy a dar la formación Del Atlante Oye Pero del plantel actual Dame un once ideal Propio No sé Sea el de Quintero Te doy el que me gustó Desde ahora Patrick Ya Dituro Kusevich Con Lanaro Centrales Lateral Derecho Catuto Rebollevo Ya Lateral izquierdo La nueva contratación Carreño Ya No No es Carreño Fuente No Pesa con la C también Ya Tengamos pendiente Te queda tiempo Sigamos Ya Bueno Ahuet Con Carreño De Stop Eso sí Bonanote Ya Chapa Fuenzalía Puch Y Saez Que me gustaría cambiarlo Al Al Sacha Saez Ya perfecto El lateral izquierdo Que te falta Es un hombre que fue seleccionado Nacional Ex-out-axe italiano Sí Juan Juan Carreño No No importa Cámbialo Cámbialo Oya Nedel Oya Nedel Oya Nedel 56 segundos Ya perfecto Ya Gol de Católica 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 Juan Cornejo Que estuvo en el león De México 55 Está muy bien la idea Porque Menos mal que lo cambiaste Y capaz que Oya Nedel Sea mejor que él Quizás No sirva de nada el esfuerzo Las platas Invertidas A la basura 3 a 3 Está peleado Sí 3 a 3 Vamos a hacer ya la última pregunta Que es ya hiper complicada yo creo Ok Y aquí Me complica incluso hasta a mí Ya Vamos a partir ahora con Patrick 3 a 3 Ya Pero cabalmente Le di alguna permisividad En el tema De la segunda pregunta Hino de la Universidad Católica No sé si te lo sabes de memoria O Pero el que sepa mejor Por el himno Se lleva a este punto Comenzamos contigo Patrick Cruzado caballero Seré De nombre De admisión Puede inventar Así sale bien También En el pecho Nuestro corazón Universidad Católica Juntos vivremos Con ardor Revolución Y llevando en el alma El deseo de triunfar Por la patria A Dios Y la universidad Aguante Católica Canta bien Amante Espectacular No sé si tan espectacular Pero viene de Europa Tiene buena voz Y todo Claro Sí Portación Barítono 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 No sé si es para el municipal Y nada La voz También En la introducción Ahora Si tú lo haces perfecto Gana ¿Ya? Himno De la Universidad De Chile El romántico viajero Señor Christian Arce Recién cumpleañero Soltero Con buen hablamiento Está en el mercado Por favor Christian Arce Ser un romántico viajero Y el sendero continuar Ser un romántico viajero Con la ampora del ballet En las cerradas de mujer ¿De dónde estaba la realidad? Brindemos camaradas por la universidad Brindemos por la Chile Brindemos por la U Qué bravo Oye No se equivocó No se equivocó Le va para el punto de Christian Arce En este momento Gol de la Universidad de Chile 4.3 Pero ¿Quién tiene estadio? No ¿Quién tiene la Católica? 4.4 4.4 ¿Quién tiene final de Copa Libertadores? La Católica 5.4 5.3 No Vamos a dejar en un empate Protocolar Diplomático 4.4 Terminó esta primera sección Del momento Record Clásico En este momento Gol Cristian Arce Un aplauso para Cristian Arce Buen desempeño Buen desempeño Gracias por la invitación Tu gran momento No es tocar el himno De la Universidad de Chile Sin error No No con la tremenda goza De barítono acá Que tiene este hombre Pero No te equivocaste Le pusimos gana Le pusiste gana Le pusiste gana Le pusiste gana corazón Muy bien Se llama sentido de pertenencia Ese es fanatismo real Lo que pasa es que antes De los partidos de la U Siempre 15 minutos antes Pone el himno Entonces yo encuentro Yo encuentro que es un bonito Momento del estadio Y un aplauso para Patrick Zabloski Directamente De Finlandia Polonia México De todas las partes Hinchas cruzados de verdad Hinchas cruzados de verdad ¿Te gustó la sección? Muy bonito Y muchas gracias por la invitación Y espero que sigan haciendo esto Invitando a los hinchas Y que nos juntemos Bueno Dos rivales Vamos a invitar nuevamente a Patrick Cuando esté acá presente El hombre de Colo Colo 4 a 4 Y finalizaron Empatados Pero puede haber un ganador No todo el mundo Se sabe el himno No todo el mundo Puede ganar un no Ideal solamente en 60 segundos No todo el mundo Se sabe 10 jugadores De los 90 Sobre todo las nuevas generaciones Y no necesariamente Todo el mundo Se sabe con precisión Los últimos 5 títulos Sin equivocarse en el año Que ahí fue un poquito Que se equivocaron En algún momento Pero gran primera experiencia Del momento récord Clásico Acá En GO De esta manera Finalizamos una nueva edición De GO Noticias Mediante GO Channel Tuvimos conversando Con Leonardo Pollo Belli Acerca la huella De su dilatada trayectoria Como entrenador Y también como futbolista Del fútbol chileno Defendiendo la Roja Unión Española Y también la selección Chilena Tuvimos con Cámara Incha A través de las aventuras Las anécdotas Que dejaron en Arequipa Perú Acompañando a la Universidad De Chile En su primera experiencia Durante este año En Copa Libertadores de América Y también tuvimos El primer round Entre clásico Universitario de Incha Centra en la Universidad De Chile El cuadro romántico Viajero Y la Universidad Católica El cuadro cruzado Representado por Patrick Y también por Christian Arce Este capítulo Sale al aire El martes A las 9 de la noche Usted ya lo está viendo Y transmisión Repetición Durante todo el desarrollo De la próxima semana Y el martes Nuevamente a las 9 de la noche Nos encontraremos Con un nuevo capítulo estelar De Go Noticias Mediante Go Channel ¡Los espero! ¡Los espero!